Y ser divergentes no significa ser rebelde, significa hacer la diferencia. No significa ir solamente en contra de todo, sino significa hacer la diferencia. Ser divergente tiene que ver con cuatro cosas, con ser diferente, con ser discrepante. ¿Con qué otra cosa creen que tenga que ver? Con estar arriesgado, con estar inconforme y con estar incómodo, exactamente. Lo que pasa es que nos han hecho creer que la incomodidad es mala. Nos quieren evitar el dolor como si el dolor fuera malo. Te habla de divergencia cuando nos referimos a líneas divergentes. ¿Qué es una línea divergente? Son líneas que parten de un mismo punto. Pero en algún momento una de ellas se separa, diverge de la otra. Y la realidad es que a veces hacemos esto como emprendedores. Nos tenemos que separar, diferir. Pero esta es la vida del emprendedor, a veces separarse de lo establecido. Ser divergente. Tenemos la capacidad de pensar lógico y de pensar divergente. Así. ¡Gracias!